En este video les voy a dar 5 razones para leer Corazonadas de Benito Taibo. Primera, si leíste a Persona Normal y te gustó muchísimo, tienes que leer Corazonadas porque siempre en cada historia hay dos versiones. En Corazonadas Benito Taibo nos cuenta la historia del tío Paco. Conocemos un poquito más de lo que vivió, sintió y sufrió el tío Paco al hacerse responsable de Sebastián. Número 2, porque Benito Taibo es lo máximo. Número 3, porque está lleno de frases que te hacen pensar y te hacen ver lo difícil que es tener que hacerte cargo de la vida de otra persona y tener que aconsejarlo y tener que llevarlo de la mano en esta vida. Número 4, porque el tío Paco es genial y porque quisiéramos todos tener un tío Paco. Número 5, porque estoy súper segura que ustedes, al igual que yo, quieren saber y conocer un poquito más al tío Paco. Conocer qué fue lo que hizo que fuera el mejor tío del mundo. Y porque sé que extrañaban al tío Paco. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y me cuenten si se animaron a leer Corazonadas y si no, si ya leyeron Persona Normal. Persona Normal es un monstruo. Cuídense bastante, los quiero mucho y los veo después en otro video. Bye.